Hola, ¿qué tal amigos? Buen miércoles, mi nombre es Carmen Martínez y yo te presento la información más relevante hasta este momento. Ha pasado un mes desde que las madres de familia del preescolar José Fernández de Lizardi en la comunidad Camino Real, en Silao, denunciaron que seis niñas fueron víctimas de abuso sexual por parte de su maestro, señalado como Ernesto L. Y a la fecha no ha avanzado la investigación. Aún y cuando se hizo público el caso en medios de comunicación, las madres señalaron que ni personal de la Fiscalía General del Estado ni de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato se han acercado a ellas, aunque esta última ya abrió la carpeta de oficio número 870 diagonal 22. Las madres de las niñas de 5 a 6 años de edad exponen que en cuanto supieron los abusos de Ernesto se organizaron y presentaron las respectivas denuncias. Todo está listo para el arranque del Festival de Verano este viernes en León. El comité organizador promueve una variedad de espectáculos, pero también estrictos protocolos de salud. El director de la Feria Estatal, Alonso Limón, explicó la estrategia establecida por la Secretaría de Salud. En rueda de prensa presentó las actividades ya confirmadas en cada uno de los espacios del festival, como la velaria, el palenque y las carpas. La tesorera municipal de Guanajuato, Irma Mandujano, informó que no habrá alguna penalización por el contrato de deuda con el Banco BBVA tras la cancelación del proyecto del nuevo Museo de las Momias, mejor conocido como MUMO, y que no se ha pagado algo al respecto pues no se obtuvo registro de la deuda ante la Secretaría de Hacienda. Ayer el alcalde Alejandro Navarro informó formalmente sobre la cancelación del MUMO durante un mensaje social que emitió desde el Teatro Cervantes. Para la construcción se contrató una deuda por casi 70 millones de pesos, aprobada por la legislatura pasada y el ayuntamiento el 14 de marzo de 2022. Y con BBVA que tendrá que cancelarse. Continúen pendientes de todo nuestro contenido a través de zonafranca.mx y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde vean el siguiente bloque donde hay información muy importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!